Poncho traicionará a Sergio y ya lo dejará solo El juego está literalmente muy fuerte Porque hoy su esposa le gritó demasiada información de la afuera Y eso continúa a que Sergio es un problema para Poncho Y que se tiene que alejar inmediatamente Esto quiere decir que ya va a traicionar a Sergio Y que probablemente, y no lo nomine esta Pero en algún punto traicionará su alianza que tienen desde la afuera junto con Wendy Recordemos que ellos tres están juntos desde hace tiempo Y los demás se fueron uniendo Aunque quiera negar que Wendy no estaba, sí estaba Independientemente de eso, Poncho el destructivo Quiere decir que ahora sí se tiene que ir de ese lado O por lo menos dividirse del grupo de ellos O apartarse de Sergio Esto debido a que ya no confía en su estrategia Ya no confía en que le dice cosas a Bárbara Ya no confía en que le dice cosas a no sé quién Evidentemente Poncho también es así Pero es otra cosa El caso aquí es que Poncho siente que se tiene que alejar Para que no sea un momento tan decisivo Un momento tan complicado Si fuera en otra ocasión Pues sí, la verdad, lo que sea de cada quien Independientemente de eso Ustedes se tienen que poner a pensar Qué va a pasar a partir de aquí ¿Creen que Poncho traicione a Sergio? Recuerda suscribirte, compartir y darle like Nos veremos en un próximo video Con más contenido al respecto Chao, chao